Prioridad para este año por parte de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado es llevar a cabo la construcción de rellenos sanitarios en varios municipios para un buen manejo de la basura. Tenemos nosotros ya, de acuerdo con el presupuesto que se va a ejercer en el 2018, considerado si la federación nos apoya terminar 17 rellenos sanitarios y darle un mejor manejo y tratamiento a lo que son los residuos sólidos, clasificando la basura. Hay varias empresas que han ofrecido venir a instalarse a Durango Capital, a Gómez Palacio, para desaparecer la basura. Es una nueva técnica que traen, que es moderna, incluso otra que propone desaparecer, desintegrar las llantas y únicamente separar el acero que tienen las llantas. Estamos viendo lo que más convenga, porque son empresas que vienen a invertir, pero quieren tener la seguridad de tener los centros de acopio que les garantice la materia suficiente para hacer operativa la planta. Además se buscará el manejo adecuado de la basura, aunado a esto a un proyecto de reforestación en Durango, aseguró el funcionario estatal. Hacer otra etapa de reforestación. Este año llegamos, del 17, llegamos a alrededor de cuatro millones y medio de plantas. Es lo que tenemos. Sabemos que la empresa Maciza, que es una empresa de talla internacional, que ustedes conocen, sigue comprando, sigue convirtiendo varios municipios en centros de acopio de maderas muertas, maderas secas, desperdicios, acerrín, cerrín, todo lo que viene a los cerraderos y se hacen conglomerados aquí en la empresa. Vamos a seguir con esa dinámica. Y por otro lado, tener más cuidado, mejor cuidado y muy vigilante del monitoreo del aire y de los ríos, de los lechos de los ríos, de los químicos que vienen a dar a los ríos. Vamos a meternos a profundidad. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informo Roberto Silva Díaz.